El Día del Militante El Día del Militante El Día del Militante Y bueno, mucha similitud con lo que está pasando ahora Con un grupo de compañeros Que desde la conducción nacional Están tratando de recuperar la patria Mauricio, la gente necesitaba salir Necesitaba expresarse Que nosotros los militantes Que somos voceros e intérpretes De la necesidad de nuestra gente Para nosotros esto es vida Esto es costumbre Esto es cultura Y necesitábamos volver a encontrarnos Esta vez de forma distinta Desde un congreso De capacitación y de formación Vinculado a la necesidad de la gente Vinculado a la necesidad de la Argentina Bueno, acá estamos A punto de escuchar a Gustavo en el cierre Lo escuchamos Mauricio, muchísimas gracias Siempre por estar presente Por escucharnos Por darnos tu palabra Y querés cerrar Unas palabras para Gustavo Gustavo que siga la lucha Que no aflojen Tiene un futuro gigante Es un dirigente muy capacitado Pero sobre todas las cosas Es un dirigente muy noble Que nació del pueblo barrial Piensa como el pueblo barrial Y está preparado para grandes cosas Muchas gracias Hasta luego